Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy es día número 53, enfrento unos 366 días, estoy con... Yo soy Freddy Melmury y lo voy a ayudar a Mario a completar los 53 burpees. ¿Y todo? ¡Bravo! Bien, lo vamos a empezar a hacer ahora, va. No. ¿Eh? 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 ¿Está bien jugado hoy, guacha? ¡Salud! ¡Diez! ¡Diez! ¡Veinte! 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 30 40 Gracias. 50. Una más por las dudas. Pasa que igual que esté mal. Ahí sí, 53. ¿El 53? Sí. Bueno, ahí están los 53 burpees. Gracias por los nombres. Un beso a todos.